Pero que bonito, que bonito es que te quiera Y en esta rederas locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no, que ya no me quieras Que por otro amor, tan pronto me lo has olvidado Aunque tú ya sepas, nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos, poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver, por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo en mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré por la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana será mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Que bonito, pero que bonito es que te quiera Y el estar de veras locamente enamorado Pero que tristeza siento que ya no, que ya no me quieras Que por otro amor, tan pronto tú me lo has olvidado Aunque tú no sepas, nunca, nunca, nunca llamaste mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo y mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré por la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana será mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Y con todo y mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin verte, pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por tu ausencia que es dolor Moriré por la conciencia tan tranquila por tu amor Pero que maravilloso y que final tendrá mi vida Que hasta en ese momento sin querer te diga adiós Como eres hoy mi vida, mañana será mi muerte Tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor Y aunque me llame la conciencia tan tranquila por tu ausencia 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 tan tranqu